Bienvenidos un día más a Gran Vía Esquina Broadway, un programa donde como muchos de vosotros sabéis, el mundo del arte es el principal protagonista. Hoy vamos a hablar de música y contamos con un grupo de categoría, Paralelo 40. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantadísima de que estéis aquí y con muchísimas ganas de conoceros y de que os conozcan, aunque seguro que ya muchos de ellos os conocen. La primera pregunta es más que obligada y segurísima estoy de que a todos esos que nos ven les gustaría saber de dónde procede vuestro nombre. Pues el nombre realmente, bueno, nosotros hemos vivido mucho tiempo en México, de hecho nuestra carrera la desarrollamos allí y cuando buscamos nombre, por esto de la morriña de casa y demás, pensamos en el Paralelo 40 Norte, que es el que cruza por Madrid y como los dos somos de Madrid, pues fue, tampoco nos cogimos mucho la cabeza. Ah bueno, bueno, o sea por morriña un poquito de España. Por morriña un poquito, sí. Ahora vamos a ver enseguida uno de vuestros videoclips, que he visto un trozo y me ha gustado bastante, bastante tengo que decir, me ha gustado muchísimo de verdad. Pero antes, esta pregunta va para Ángel, para ti. ¿Qué ha supuesto ser componente de un grupo tan conocido como la Quinta Estación? Hombre, la verdad es que fue una experiencia muy divertida, muy bonita y también pues fue parte de mi formación en este negocio porque empecé muy joven, o sea, realmente con la Quinta Estación empecé con 21 años, hasta los 30 años más o menos, y fue pues la oportunidad de conocer muchos países, de trabajar con artistas y con gente de la industria musical a muy alto nivel y una experiencia, la verdad es que, que agradezco mucho, pero pues ya hace casi 10 años que lo dejé, entonces como que ya han cambiado muchas cosas, pero, pero en su momento la verdad es que fue algo muy, muy interesante. Y para ti, Fernando, ¿qué supuso ser componente del grupo Circopop? Pues la verdad es que, bueno, yo cuando fui a México empecé a sobrarme como compositor, pero bueno, ya sabes, ¿no? La maleta llena de sueños, de la que hablan, y empecé a moverme mucho por México, conocí a Ángel, empezamos a componer juntos, justo había acabado el tema de la Quinta Estación, y bueno, la discográfica, bueno, hicimos mucha química, empezamos a componer mucho, y junto con otro chico español que estaba allí, Sony Music México, nos propuso hacer un grupo, porque le gustaba mucho el concepto, los tres empezamos a componer, empezamos a crear como un sonido propio, y la verdad es que fue un viaje brutal, porque bueno, ya sabes, firmar con una gran discográfica, las giras, etcétera, etcétera, pues la verdad es que fue muy bonito, y la verdad es que todo se acabó muy bien, y seguimos siendo amigos, y después de eso, pues mira, somos tan amigos que hemos decidido montar esto, Ángel y yo. Para el Leo 40, que ahora vamos a ver uno de vuestros videoclips, que estoy segurísima que os va a encantar. ¡Acción! Me cansé de mirar al reloj y correr en su contra pensando que loco era yo de pedirle perdón a ese tipo que desde el espejo me dice que no, que me veo tan falso escribiendo canciones de amor, que si quiero un disfraz busqué uno mejor. Todavía no me pienso esconder, todavía tengo claro aquello que no quiero ser, todavía prefiero el sarcasmo a frases baratas bañadas en él, todavía prefiero seguir escuchando las mismas canciones de ayer. Es chulísimo, chicos, la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo la imagen, me encanta, no sé, tiene algo diferente. Pues la verdad es que, bueno, es gente con la que trabajamos siempre en nuestros vídeos, es gente de México, allí lo grabamos, y pues bueno, es una canción que realmente no es el típico tema de hablar de amor y de desamor, etcétera, etcétera. Habla un poco de nuestra filosofía, de cómo pensamos en el mundo de la música, al componer, lo que queremos hacer en este medio, y bueno, es como una especie de declaración de intenciones, ¿no? Lo de todavía, o sea... ¿Sois fan de alguien? Pues fan, fan... Hombre, yo hace años, de Joaquín Sabina, hace tiempo, de Quique González, de... Pues en España tenemos, yo creo que grandes lectristas, sobre todo, y hay muy buenos grupos. Yo me crié más escuchando música en español que anglo. Sí, yo, hombre, las referencias Sabina, Los Secretos, Antonio Vega, en fin, la edad de oro del pop español, eso fue como nuestros cimientos, ¿no? ¿Y tenéis algún ritual antes de subir al escenario? Yo me toco un tequila, personalmente, como para así... Para liberar, ¿no? Un tequilita, justo y ya. No, yo hace años decidí que cualquier sustancia es mejor después de tocar. Ya, después, en la fiesta. Para evitar de esos... En el after party, ¿no? Ahora voy a daros el nombre de unos artistas y quiero que me digáis, pues, aquello que os sugiere, en solo una palabra. Dale. Rosalía. Crack. Joaquín Sabina. Maestro. Estopa. Diversión. Rumba. Camela. También diversión. ¿Y Andy Lucas? Andy Lucas... Pelotazo. Sí. Y a mí me gustan mucho los adjetivos. Ahora quiero que terminéis las siguientes frases, ¿vale? Son muy simples. Si queréis, os las turnáis. Genial. ¿Mi tarea doméstica favorita es...? Hacer la cama. ¿Nunca me vermos sin antes...? Ver la tele. ¿La última página web que visité fue...? Google. ¿Y el último concierto al que asistí? El de Joaquín Sabina. ¿Recientemente? Sí, el día antes de que se cayese. Ver el concierto al que os basáis para componer vuestras canciones. Es que puede variar mucho, hay veces que es una experiencia que te ha pasado a nivel personal, hay veces que es una experiencia que le has escuchado a una persona, o incluso hay veces que ves una película y te da una idea para crear una historia. O sea, realmente no hay como algo que sea siempre igual, porque si todo es autobiográfico acaba siendo muy repetitivo. Entonces hay veces que incluso está bien, o sea, como narrar una historia de una persona ficticia. Siempre se ha dicho que alguien que escribe una novela no tiene por qué hablar, obviamente está influenciado por sus experiencias vitales, pero puede estar inventándose toda una historia. Con las canciones se trata un poco de eso también a veces, pero la verdad es que no hay nada concreto. Sí, sí, o sea, la ficción, aprendes a manejar la ficción bastante bien. No obstante, sí es cierto que siempre hay un pozo, por lo menos en mi caso, de experiencias vividas. Yo soy muy partidario de que para escribir hay que vivir. Es importante viajar, es importante cada equis tiempo de repente retirarte un rato, conocer gente, o sea, eso quieras que no, escuchar a gente, hablar con gente, o sea, te va como alimentando un poquito para renovar un poquito ese pozo, ¿no? Sí, cuando no te pasan cosas en la vida es complicado, o sea, ya sean buenas o malas, cuando no hay interacción, si te quedas sentado en casa es complicado que te surjan ideas. Para muchas películas que veas o por… Sí, no, te puedes poner a leer como un loco y que te vaya a saber. Sí, sí, también. Pero sí necesitas tener ciertas experiencias o cosas que te muevan un poco por dentro. Ahora una pregunta que siempre hago y que no os podéis ir de aquí sin responderme. ¿En qué miráis, en qué os basáis, qué pensáis cada vez que pisáis la Gran Vía? Si quieres tú o… Dale, dale. Hombre, yo en concreto me recuerda música, porque están todos los musicales y los grandes teatros que están en la Gran Vía y aledaños. Y te digo, el haber sido inmigrantes, quieras que no, tú eres el tipo de morriña cuando pasas por la Gran Vía y siendo de Madrid, es como decir, bueno, estoy en casa, ¿no? Es como que es una sensación muy agradable. Como que sí lo tienes como muy interiorizado. A mí me pasa lo mismo que… Luego, aparte, uno llega a ser tan de su pueblo, como se suele decir, que a mí me pasa, llegas a Broadway y dices, coño, si es como la Gran Vía, pero con esteroides. O sea, como que curiosamente lo asocias con eso. A mí me ha pasado mucho cuando me he ido por allá. Pero sí es, o sea, como que es algo muy nuestro, de alguna manera. ¿Cuál creéis que es la clave del éxito para que una canción funcione? Ojalá lo supiésemos. Bueno, hay una frase, parafraseando al maestro Sabina, que la verdad es que yo creo que describe mucho la verdad, que dice que para que una canción sea un éxito, tiene que tener una buena letra, una buena música o melodía y algo que nadie sabe lo que es, pero que al final es lo único que importa. Eso es verdad. Entonces, bueno, pues hombre, hay que intentar aportar calidad y trabajarte una canción, pero al final hay algo que hace clic en la gente o no lo hace. El imprimir verdad en las canciones, si es cierto, que yo creo que aumenta un poco las posibilidades de que la gente se identifique. O sea, no buscar componer para que pegue, o para que sea un hit, sino hacer algo que te salga de dentro y habrá gente con lo que conecte y gente que no conecte. Pero bueno, ojalá tuviéramos la fórmula maestra, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá, yo creo que todos la queríamos saber, todos, todos. Componéis vuestra propia música, pero ¿creéis que alguna de vuestras canciones podría ser banda sonora de alguna serie o película? Hombre, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. O sea, ahora, de las de ahora, pues siempre es... Hay veces que te piden canciones para una película y haces una de cero, a veces hay una que ya tienes y encaja. O sea, si hemos tenido esa experiencia, es curioso, la verdad, es algo interesante. Y con poner de cero para un proyecto también es bonito. Sí. Y si tuvierais que eliminar una canción del planeta, ¿cuál sería? Hostia, uy. Es que es muy delicado. ¡Ostras! A ver, una cosa es lo que pensemos y otra que... Es un poco difícil, ¿no? Y otra que lo podamos decir. Claro, y otra que se puede decir en antena. Eso es lo a veces. Es que hay muchas. Pero realmente, yo qué sé, escoger la no favorita esta ya está difícil. Es muy personal, además. Es decir, a lo mejor una canción que tú dices la eliminaría del mapa... Si la conoces es porque, aunque no sea tu estilo, ha pegado y le ha gustado a mucha gente, ¿no? Entonces, no sé. Una canción, no sé, en general, las canciones que no aporten cosas positivas a la gente, yo creo. Yo es que con los años he aprendido a morderme la lengua en estas situaciones. Entonces, mejor no voy a decir nada. No pasa nada. No te reconozco. No, no, no. Estoy muy moderado. No pasa nada. Chicos, ha sido un placer teneros aquí. ¿Tenéis algún concierto próximamente al que podamos ir a veros? Pues no tenemos fecha, pero como ya estamos aquí, estamos empezando a hacer promo de nuestra música al fin en nuestro país. Dentro de poquito en las redes sociales anunciaremos fechas, porque sí nos gusta mucho el directo, ¿no? El poder estar con la gente. Genial, pues estaremos atentos a vuestras redes sociales y cuando queráis estáis más que invitados para venir. Y a todos vosotros os espero de lunes a viernes aquí en Gran Vía Esquina Broadway. Pues sobre las 7 de la tarde y sábados y domingos a las 11 menos 10. Nos vemos.